O el trabajo dignificado, la prisión reforma el ciudadano Que es delito y resta, como se lo obligaron Gracias a los daños, a los engaños, los que no las tragan, burgués y hoyo Me dañaron, o atragan su bien que ya conforman No se sabe, no en el corazón, que es probablemente de colectiva No se sabe, no en el corazón, que es verdad, contradicción Toca, toca De cuenta la ética de lo que crearon No falta idea, que eres blanco, católico español No falta idea, que eres blanco, católico español No falta idea, que eres blanco, católico español ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!